... Amigos y amigas de Valle de Bravo, el Honorable Ayuntamiento de Valle de Bravo Agradece la presencia de todos ustedes y les invita a disfrutar de este espectáculo sensacional Que se escuchen pues los tambores, los bebés, las tiras, las trompetas Profesor José Carlos Piñalosa Rondeo, todo el escenario es de usted Música lince de la escuela normal de Valle de Bravo Música ¡Quítenlos para agua! ¡Quítenlos para agua! ¡No se pueden bajar! ¡Dáles una patada en el culo y no se me hagan! ¡O camínenle rápido! ¡Sí! ¡Mán, tú, Cristo! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Y a mí me traen otro! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Porque traigo los otros cinco aquí! ¡Ahora el uno de Mango, por cámar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!